Desde que no está tu abuela se nota que nadie cuida esta casa. ¡Ane! ¿Cómo se te ha ocurrido quitarte las vendas? ¡Déjala en paz! Vale, vale. ¡Y Manol, acompaña a tu hermana a la orilla! Ah, pero entonces puede nadar. Ay, pero que si no me voy a meter en el agua... ¿Y si te tira una ola? Lo siento, no te he visto. Vaya asusto. ¿Qué te ha pasado a los ojos? Le acaban de operar y decidimos venir aquí a descansar. Sí, podría decir que está bueno. Si se quitara esa perilla ridícula. ¿Quién eres? Soy yo, Antonio. Yo también quiero hacer fotos. ¿Eres una flick, Jane? He conseguido una cita en la clínica del doctor Ruiz. ¿Para qué? ¡Pero, Ani! ¡Pero, Tío! ¡Ama! ¿Qué pasa? ¿Me enseñas a hacer fotos? Ahora, Ani, disparad. Por aquí también entra luz. ¿Dónde está el gato? ¿Estás desnudo? Tengo que verte. Tengo que verte. ¡Papá! ¿Ya has visto mi foto? ¿La foto? Sí, la he ampliado. Ha quedado interesante, ¿eh, Ani? Tú dirías que yo puedo gustarle a alguien. Pero, Ani, claro que sí. ¡Ani! ¿Qué haces ahí? ¿Estás loca o qué? ¡Eh, John! Es que me tengo que ir. ¿Tú dirías que está buena? Antonio. Rojo Venecia. A ti, Quinta, da permiso para estar aquí. No quiero que firméis esto. Ahora no, Ani, ¿eh? Luego hablamos. ¡Venga! ¡Quiero operarme! ¡No lo estamos apresurando, joder! Es la última oportunidad. Es que es un capricho de la niña. ¡Todo de esa cantidad! ¡No lo estamos apresurando, joder! No lo tenemos.